Buenos días, madre mía, ponme en cuidado lo que te voy a decir Hoy ya soy mayor de edad, por tal razón, ahora tendré que partir, mi patria me está llamando Y como un hombre, ese es mi deber cumplir No te preocupes, madre mía, aunque ya no esté aquí Llevaré en mi pensamiento los consejos que aprendí Solo te pido, mi reina, que ore siempre por mí, que con Dios en mi camino Mi destino pronto nos volverá a unir Un saludo a todas las madres del mundo, especialmente a las madres de los soldados que solo En un día trajiste al mundo, hace altos años una mañana me vi Hoy es todo un militar, que con orgullo se encuentra parado aquí Y estoy dispuesto a entregar, hasta mi vida defendiendo mi país ¿Qué sería de mi vida si no estarías junto a mí? Tú me das la gallatilla para prueba de resistir Ese amor inigualable jamás podré conseguir Soy soldado de Colombia Y eso me hace feliz Héroes Multimisión Nuestra misión es Colombia Ejército Nacional Nuestra misión es Colombia